Hola parceros, saludos, gracias por sintonizarse, les quiero dar buenas noticias, imagínense que este año entrante voy a hacer tour me voy a ir a bastantes ciudades, voy a empezar aquí en Nueva York el primero de febrero después me voy para Miami el 3 de febrero, Medellín el 28 de febrero, Bogotá el 2 de marzo y muchas otras fechas más que vendrán escríbanos y cuenten, díganme dónde quieren que vaya, que este año voy a armar giras con otros comediantes por todo Estados Unidos más o menos, díganme de qué ciudades quieren que vayamos en Estados Unidos y le prometo que allá estaremos haciendo la vuelta, toda la información la pueden encontrar en PedroStandard en Instagram la pueden encontrar aquí debajo del episodio, aquí va a estar el enlace, además de mis propios shows que les recuerdo son febrero 1 Nueva York, febrero 3 Miami, febrero 28 Medellín y marzo 2 en Bogotá voy a estar con Carlos Vallarta en Newark el 13 de enero, en Milwaukee el 18 de enero y en Washington DC el 26 de enero esas boletas las pueden encontrar en la página de Carlitos, carlosvallarta.net va a ser un año lleno de muchas sorpresas y de mucha comedia entonces cuéntenos a dónde nos quieren ir a ver, aprovechen a comprar esas boletas que ya están en mi link porque hay unas que están con descuento, hay unas que están 2x1 pero apenas se agoten pues va a ser un poquito más costoso entonces aprovechen y nos vemos que los shows van a estar una chimba, gracias, suerte pues ganó el independiente, bueno chao, cierra la puerta, pum, ahí están sentados 3, bueno, siéntate que vamos a hablar esto se mueve así, 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 esa es la agenda del país y así se va a manejar por mucho tiempo marica y esta es una ciudad que necesita buenos administradores, no políticos entonces pues aquí nos interesa, por eso es que seguimos como seguimos digamos, la pregunta que yo siempre he tenido es cuál es la, yo creo que la personalidad de una persona que quiera hacer política es una personalidad muy narcisista de alguna manera sí, digamos que yo siento que hay dos tipos de políticos y los dos lo joden entonces, lo primero es que un político pobre, que venga de un ala pobre, ya, ahí ya uno perdió porque pues la política no es para enriquecerse, ese no debería ser el ideal entonces si un político está ahí por plata, va a aceptar todo entonces eso ya, entonces eso es lo primero y el otro problema es que los que tienen dinero y no necesitan el dinero básicamente pues están en la perpetuidad del poder entonces ni lo uno, ni lo otro realmente lo que uno debería escoger, creo yo, son tecnócratas personas que piensen más en el desarrollo, en la infraestructura que en la política pero finalmente un cargo público se vuelve a ser un cargo político entonces yo no llego aquí a administrar un país, sino una ciudad a manejar sus recursos y no voy a mirar cómo mantengo a mis amigos cómo cierro estos negocios, cómo me llegan estas coimas cómo me, ahora es un trampolín para llegar a un campo más entonces se vuelve, es un juego político hay una serie que se llama, tal vez esa serie, Billions entonces uno ahí ve todo el juego político, marica o sea, los manes se reúnen en las cocinas de los restaurantes se reúnen debajo del puente y son íntimos debes hacer esto, debes hacer esto y así es entonces, sí, son muy narcisistas, marica es una cosa de narcisismo porque no hay, eso no significa que haya malos políticos el problema finalmente no es ni siquiera el político, sino el sistema político como se mueve es que yo diría que un político ideal sería la persona digamos, yo me decepcioné mucho en los Estados Unidos cuando Bernie Sanders que era como el que más llamaba la atención porque tenía ideas muy chéveres que era que los estudiantes no tuvieran más deuda con los bancos y todas esas vainas educación para todo el mundo, salud para todo el mundo y como que ponerle impuestos muy altos a la gente que gana bastante billete para distribuirlo en el país ideas muy simples pero que aguantan y cuando me contaron que el man vive en una super mansión allá en Bermond y una super casota y uno dice como esa hipocresía de uno decir todos tenemos que es de uno mismo pero el man está montado en sí, pues eso es un juego no está malo como los otros no está malo pero igual es el juego político uno como que dice ahí de repente uno ve a Mojica por ejemplo cuando tú ves a Mojica que fue el presidente de Uruguay uno dice si es posible entonces este es un señor que viene a una finca y si tú ves documentales o vas a videos el señor allá está pelando gallinas y está con sus botas y es un señor ya de y estuvo en la cárcel por ser guerrillo allá en el Uruguay y tal y el tipo dijo no, yo no me voy a enriquecer y no se enriqueció, no tenía, no tenía y pues vaya a ver todo lo que hizo en Uruguay ahora Uruguay es más grande que en Dinamarca pues también claro pero el doctor Uribe también despescuesaba en la finca sí, pero primero les cambiaba las botas les cambiaba las botas y luego sí ay, me acordé de mi chiste de Uribe para decir esta noche es que nos toca hacer set largo y tú sabes que el set largo uno ya lo hace con los ojos cerrados pero aquí ¿y en dónde? en Boom en Boom ah bueno, Boom siempre es muy agradecido excepto cuando va a ir la logia para mí bueno, ¿y cómo va la experiencia de la logia? ¿cómo ha sido la experiencia de la logia? versión Diego ya yo lo he sido, mi versión ¿y han hablado ya de la logia? no, aquí no ok, bueno entonces la logia es un formato que trabajó Juan Peláez el comediante Juan Peláez de México ese es un formato mexicano que se inventó el tío Robert no sé con quién más se lo inventó pero creo que hay otra persona ahí pero digamos el tío Robert que es un comediante mexicano donde invitan comediantes que ya llevan largo tiempo conocidos en la escena y reconocidos también como por su pluma por escribir y entonces estos tipos se sientan son como la logia y se suben comediantes generalmente eran como nuevos pero aquí en Colombia pues como no hay tanto como decir una igualita experiencia digamos más bien se suben comediantes hacen su material y estos tipos lo que hacen es que hablan o la idea es bulearlos, rostearlos a partir de lo que dicen eso es el México aquí los colombianos pues nos pegamos a todo entonces esta era mi segunda o tercera tal vez como logio se llama así éramos cinco estábamos el diablo un así íntimo de Pedro estaba Juan Peláez que es el director el que presenta el host estaba Camilo Sánchez estaba un chico que se llama Piel de Oso pues su nombre artístico es Piel de Oso y estaba yo y se subieron cinco comediantes entonces hablaba entre ellos se subió Pedrito y pues básicamente lo que uno es es un twitter al aire libre es un twitter en vivo entonces uno fusila, fusila es una dinámica muy chévere la pueden ver ahí en Boon Comedy entonces se suben los comediantes y uno los primero hacen ellos la rutina y mientras ellos van haciendo la rutina uno va escribiendo después Juan los entrevista en unos cinco minuticos uno sigue escribiendo y después uno de los logios coge esos chistes que escribió sobre este comediante y los lee que todos escribieron que los cinco escribieron que los cinco escribimos si usted es muy bueno si le fue muy bien como borrego se llama eso Cordero 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 o Rego entonces usted se sube y puede hacer una réplica esa es una invención colombiana puede hacer una réplica o sea el público pide la réplica de hecho ese día hubo una réplica entonces el tipo en la réplica lo que hace es que ya tiene unos chistes escritos preparados de los logios y pues los bota al aire muy chévere y pues Pedro tuvo el infortunio de presentarse este miércoles pasado donde ya estaba el ojo donde estaba su queridísimo amigo el diablo donde estaba Camilo y le volvieron mierda y les digo que payasín es un gran atributo es uno de los mejores pirojos que le pudieron haber dicho a Pedro porque básicamente lo volvieron mierda y no solo eso ah bueno una cosa muy chévere que sí me parece muy chévere es que los chistes la mayoría el 80% de los chistes son de la misma rutina que dice este man entonces este man en su rutina habló de los óvulos de la esposa de la in vitro de los espermatozoides del man del síndrome sí del síndrome síndrome de Down y pues puso todo en bandeja de plata puso todo en bandeja de plata y a mitad de que íbamos leyendo los chistes este señor se le ocurrió decir no sé por qué además lo dijo no y es que aquí está mi mamá y mi esposa y nosotros salían más chistes además el que lo estaba leyendo era Camilo entonces no marito o sea lo volvimos ropa de trabajo de trabajo al pobre Pedrito Pedro no jokes era ese fue el primer chiste Pedro no jokes ahora desde mi opinión a mí me pareció una chimba claro eso el formato es una chimba y mi este en particular todos los chistes muy bien escritos y yo espero el preguntarle a mi mamá y a mi esposa ¿todo bien? nos reímos el resto claro hay que tener esa confianza y ese Pedro como ha hecho muchos robos usted es uno de los que le va mejor en Rose allá en los Estados Unidos yo creo que tienes el cuero muy duro para esas vainas o sea lo que pasa es que a mí me dolería mucho ser mal comediante eso sí me partiría el corazón pero que yo vaya y el sed esté ahí regulo porque estoy intentando cosas nuevas y que después usen eso muy bien para reírse de mí pues ese es el punto de la noche sí, sí, claro sí, además hiciste la mitad en inglés ¿no? nadie entendió recuerdas yo recuerdo es que marica me hicieron como ¿cuáles acuerdos? me hicieron como cincuenta hueón creo que más es que no marica a mí me usaron de callback cuando no había que decir nada es que no este es yo recuerdo más que suyo que era todo el auto que le fue ahí como régulo este es el óvulo de la esposa de sí, sí, sí sí, sí yo recuerdo por ejemplo recuerdo muy pocos me reí casi de todos pero recuerdo a Pedro a Pedro le dieron la visa pero los chistes no me gustó como que a Pedro se le culearon tan mal como él se culea a la esposa algo así más mal culeado que la esposa de Pedro algo así algo de norrea sí, sí y para poner esto en contexto mi esposa y yo estamos haciendo fertilización en vitro pues que eso no es una cosa que uno viene y dice aquí macho latino yo no tuvimos éxito en el embarazo entonces yo uno sabe lo que se está o sea lo último que yo hice lo último que yo hice fue decir vamos a poner un set blindado para que no me para hacer qué guay uno tiene que hacer es reír igual finalmente el oficio de los logios es buscar el chiste por lo que sea claro o sea porque es bueno porque es malo y uno encuentra el chiste y es también una cosa de oficio y ahí también hay una cosa que tiene el aloje y es la entrega a veces hay chistes muy buenos pero el que está parado no es tan bueno diciéndolo eso es otro arte también de decir los chistes de que el chiste pues tienes que leer un chiste no sirve solamente leerlo sino que tenga una gracia entonces hay muchos factores de comedia real por comedia en vivo por comedia caliente entonces el formato está muy chévere si volvieron mierda pero realmente volvimos mierda y el que hizo la réplica de esa noche tuvo chistes contra ustedes ¿cierto? porque el man mantiene una vaina como de medio ¿cómo será? ¿cómo será la palabra? medio autista en su forma de hacer humor entonces muy bueno entonces el man habla voy a hablar de tal voy a hablar de tal voy a hablar de tal ¿ustedes saben quiénes son? bueno entonces en un momento me acuerdo solo hizo uno mío era iba a hablar de gente fracasada pero pues no aquí está sentado el diablo y Mateus entonces mejor no lo hagamos entonces ahí como ¿qué tal? después cogió se la montó fue a Camilo dijo lo más inteligente que tiene Camilo Sánchez es el mago entonces ahí es donde se pararon toda la gente ese tarro es que claro es cuando uno se da cuenta que él hizo su tarea sí el chico ya venía preparado el chico hizo un set excelente Leonardo se llama felicitaciones Leonardo hizo su set bien preparado bien estructurado y sus chistes los había trabajado cuando les tiró la réplica pero si te fijaste el man estaba o sea cuando estaba leyendo sus chistes estaba temblando porque él está hablando a gente que respeta y respeta y además píllate una cosa yo he visto muchas veces ese set de Leonardo y lo he visto morir varias veces entonces también ese es el oficio del comediante eso no es infalible la primera vez ni la segunda ni la tercera o a veces muchas veces pasa que es infalible la primera vez y las siguientes todas son fracasadas porque usted tiene ese input y esa adrenalina de la primera vez y finalmente lo que lo que es por eso las rutinas se llaman rutinas porque se vuelven buenas es en la rutina de decirlas entre más las diga más usted le coge el timing el tiempo la mirada el 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 como se dice y digamos que esa fue una muy buena entrega de ese día de ese material de ese chico entonces estuvo muy bien lograda entonces el trabajo de él ahora ya tiene eso construido así entonces tiene que hacer otros 5 minutos otros 10 minutos con el mismo estilo con el mismo set con la misma entrega para después hasta que termine un set de una obra así así es que se forma un comediante entonces de tanto decirlo pues fíjense que ya el man le fue el man volado o sea volado o sea era línea aplauso línea aplauso línea aplauso todo estuvo estuvo muy bueno y es lo que le estaba diciendo es que ahora que tú recordaste la gente se paró a aplaudir ¿en serio? sí, sí, sí cuando hizo la de Camilo sí y después se sientan y salgo yo y entonces yo y cuando Santi me preguntó Santi me preguntó y yo antes de empezar estaba la gente hable y hable y hable y yo dije eso es como como tratar de salir a culiarse a alguien que se acabó de venir acabo de tener un orgasmo y qué a mí me ha pasado muchas veces eso ¿en tríos? en tríos la violada la violada me ha pasado muchas veces no, no me ha pasado muchas veces o me pasó muchas veces no, me pasó en una gira con Bart Bart es un parcero que yo quiero mucho pero nuestro humor es muy distinto el de los dos yo ya les he contado a ustedes que yo no tengo ni una sola línea sexual ok no tengo líneas de sexo o sea, no es el material que yo manejo yo manejo más cosas políticas más de cotidiana qué sé yo otras cosas y alguna vez estuve en una gira con el man y me pasó dos o tres veces que no el man arranca y el man tiene toda una rutina de cómo una vieja se mete la verga a la boca de un man y le quedan aquí las bolas como si fueran ardillas y unas imágenes súper hilarantes marica pero te digo hilarantes así que la gente es cueputa guau guau y yo soy Diego Mateus y y usted marica cómo 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 sigue ahí entonces ahí el oficio de uno es sí marica ahora sigo yo y seguir seguir yo significa seguir con mi energía y eso lo aprendí en comediantes porque en comediantes uno allá uno allá en el camerino marica yo me acuerdo que el camerino había un camino a la cocina y el pasadizo de los de los cocineros y uno veía todos los comediantes allá caminando eran preocupados porque si al man que estaba arriba le iba mal pues puta levantar ese público en una grabación en vivo que están grabando para televisión usted no marica pero si al man le iba bien peor porque si al man le iba bien usted tenía más presión usted tiene que ser mejor que el que se acabó de presentar entonces eso era una energía o sea eso era un momento muy jarto y cómo le está diciendo este man no como un culo no no está sirviendo no no marica la gente línea aplauso no fue puta marico era así peor entonces uno tiene que aprender es a coger su energía marica eso tiene que servirle a uno y este fue bar ahora sigo yo me encanta esa descripción porque hay comediantes en Nueva York que tienen una energía muy potente y uno de los de los momentos que más me gustó a mí fue cuando un comediante la rompió pero con energía de que uno dice que es mucho pero al público le encantó y el siguiente comediante se monta y dice yo no tengo la energía de ese man así que y la revienta manejen sus expectativas exacto primera risa bien sacada ahí la reviente la gente ya esta es otra cosa pero yo no puedo igualar esa energía pero el man hizo lo importante porque el man dijo yo no soy ese payaso ese payasino yo no soy ese payasino entonces me pareció chévere que el man tenía que si no dice eso y sigue con su set pierde si si no si usted exactamente usted tiene que hacer alusión a eso tiene que coger el pase es un pase gol entonces si yo llego y entro con dos líneas de este man entonces ahí me gano al público tal vez si tú hubieras llegado con dos líneas del comediante anterior con un comentario del comediante anterior ¿me entiendes? esa es una capacidad que uno tiene y dice no yo tengo que coger esa energía y cogerla a mi favor y meterla en mi bolsillo pero tratar de igualarlo ahí ya uno pierde uno pierde porque no uno tiene que volverse a dar palo eso eso es lo que uno tiene que hacer y es que digamos cuando uno ve un comediante que la rompe antes de que uno se monta así uno sea el comediante con más confianza con más experiencia lo que tú quieras dice mis chistes son diferentes o el momento conectó con la audiencia y la audiencia de alguna manera simplemente es lo lindo de la comedia en vivo que ese momento es irreplicable pasó a las 8 y 45 de la noche y no volvió a pasar nunca más tal cual tal cual entonces al querer uno replicar algo como un piloto automático los peores sets que yo he tenido es cuando literal no hago ningún tipo de sino que me montan mis chistes el comediante venezolano Cabeto hemos hablado un poco el man tiene un formato del show que el man llega y empieza a hacer cabareteo y pa 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 mamahuevo mamahuevo a sonar caraca era una puta y todo el mundo le encanta y pa y el man uno dice ese hombre está trabajando a otro nivel la audiencia de él y ahora el mundo es como dígate que van a probar material recibanlo con la misma carguiño que no sé qué y claro uno se monta y las veces que yo he comido mierda de la mierda sí me monto y yo me monto y soy colombiano y me acuerdo una línea que dije yo soy colombiano es muy riqueza aquí en Miami y dos colombianos que estaban buenísimos ahí en la sacan el celular a grabarme dos minutos y hay otra cosa del cabareteo exacto el cabareteo ahí también veo que es como la comedia la comedia a veces se vuelve un cliché y ahora estructurando esa pregunta que ustedes hacían de qué es un comediante también el comediante es él cuando usted considera que un comediante es más bien no que es un comediante sino que es un buen comediante es cuando un buen comediante tiene su propio material tiene su propia energía tiene su propia puesta en escena ¿no? eso es súper importante entonces cuando uno ve que se montan en un cliché ya saben lo que es chistoso ya saben lo que pues uno dice pues sí marica hace reír pero pero está haciendo reír con un manual de cómo hacer reír igual está pasando con el cabareteo a veces el cabareteo se vuelve una cosa automática yo soy un man que hago mucho cabareteo pues ese es parte de mi oficio también pero siento que el cabareteo es un momento de conversación yo no puedo planear una conversación yo puedo sacar chistes de una conversación pero yo no puedo llegar allá como bueno voy a hablar de eso entonces yo ya sé cuáles son los chistes que voy a contar y a veces siento que los muchos chicos hoy en el cabareteo ya tienen sus mismos chistes y entonces los acomodan entonces siempre es lo mismo exactamente igual pero un cabareteo planeado pues no es un cabareteo lo chimba a su man que se para y se pone a hablar y de ahí saca unas cosas maravillosas del momento que es un poco lo que pasa en la logia es el momento uno no tiene los chistes preparados para ah bueno independientemente de qué comediante no sácame chistes ahí de eso entonces también he visto que el cabareteo se está convirtiendo como en un arma de ímpetu man que tiene ímpetu y entonces está bonorrea y tal y tal mamá huevo entonces no importa como lo digo entonces siempre es el movimiento claro marica hazme el mismo cabareteo un día y no me digas mamá huevo una sola vez pues yo estaba viendo uno de los últimos monólogos que subiste tú creo que un gran boom de desobediencia civil sí y ahí yo o sea últimamente he estado como aprendiendo todo lo de los reels y tiktok y eso entonces yo no hago sino busque y busque y busque y yo conté ahí como unos cinco que dije este es viral este es viral este es viral claro claro y es de ahí del momento pero y el leitor o para que para que Diego saque esos videos en tiktok tienes un banco el hijo de puta está buenísimo sí hay unos que se filtran mucho me acuerdo mucho sí por ejemplo ese día ese era con la época de los tapabocas marica y no voy a hablar y por allá todo el acto de solamente agarrar el tapabocas y tenía papeles entonces yo botando papeles y me lo ponía entonces escoger el momento el comediante una cosa que tiene que uno ha aprendido también con el tiempo que a muchos se les olvida a muchos chicos se les olvida es la escucha el comediante siempre tiene que estar escuchando lo que está alrededor lo que está pasando es comedia en vivo el estornudo la persona que pasó el comentario lo que dijo eso es comedia en vivo entonces usted se va con su sed sí su sed pero está perdiendo diez mil chistes que están alrededor porque uno no está escuchando entonces uno tiene que tener su material fijo saber también lo bueno del material es que el material es un empaque uno no creo que uno va a tener un sed este es mi sed no estos son mis chistes pero yo los puedo mover los puedo mandar más adelante lo mando este más atrás aprovecho el momento digo esto este momento de improvisación se extendió tres minutos ahora como vuelvo y agarro ese material entonces uno si tiene que conocer muy bien su sed para ver como uno lo va modificando de acuerdo es la circunstancia del momento recuerda lo que le dijiste a la señora que se bajó como que tú volteaste y la señora se bajó un trago así de una es como que Diego estaba y justo la señora al pie como que la atención gira a este lugar de la sala y la señora está ahí en medio como que si estuviera jartando pero como una y Diego dice uy señora nos va a tocar hacerle una colecta para la vamos a mandar para el Uber de aquí al Transmilenio vamos a hacer una colecta para el Uber que te lleve hasta el Transmilenio no sé si ya lo tienes pero tú pongas un editor que te haga esos clipitos corticos y los subas si no yo los subo yo los subo y tengo videos en TikTok de 500 mil vistas ahí chimba si 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 es que hay mucha digamos la competencia hemos hablado varias veces ahorita digamos que el comediante tiene la no sé si ansiedad o la demanda de si tú quieres ser una persona que está como se dice vigente si relevante relevante que pena estás compitiendo con toda la gente que está montando clips todo el tiempo ya no te puedes quedar ya no puedes ser el comediante que es estático dice yo soy un buen comediante y no puedo meterme a las redes sociales es como un es un requisito casi que son dos oficios eso es algo completamente distinto un oficio es ser comediante y otro oficio es creador de contenido no todos no es ni lo uno ni lo otro usted tiene que finalmente pues estamos en un mundo supremamente digital esto ya es todo digital entonces a usted lo reconocen y eso es una cosa muy dura muy jarta muy fea y es creen que usted es buen comediante de acuerdo a su cantidad de views incluso si es famoso o no es famoso y eso es una cagada porque hay mucha gente famosa que tiene muchos views y usted los ve en vivo usted ve material y usted dice baila baila marica y otros manes que usted los ve maravillosos pero pues no están facturando lo mismo que factura el otro simplemente porque no tiene ese trabajo de producción que está atrás entonces son dos cosas distintas pero hoy en día pues van de la mano entonces usted pues finalmente si no quiere morir en el intento pues tiene que seguir haciéndolo sobre todo en un país como Colombia yo siento que usted en Estados Unidos incluso puede ser distinto creería yo porque hay una tradición de comedia entonces yo voy a stand up y sé que voy a ver comediantes y veo unos comediantes que nunca he visto en la vida y me cago de la risa porque el oficio de la stand up comedia es un oficio institucionalizado entonces yo no estoy diciendo uy este man no lo conozco uy este man quien es acá si es este man quien es ah lo conozco hoy es bueno no lo conozco no es tan bueno y no no es así no es así pero pues si tiene que estar uno pues desgraciadamente aunque suene jarto pues es algo que cada vez se va a acrecentar más que se va a acrecentar más que se va a acrecentar más y cada vez pues va a tener más fuerza y ahí puede haber un comediante que sea nativo que hoy puede tener seis meses de experiencia y finalmente y ha pasado muchos que son revelación en tiktok que son tremendos y usted va del material y dice pues si es bueno pero pues le falta un mano a mano de cancha pero la gente le da la verga eso buen día y la otra vuelta es que bueno en Nueva York si se gana uno el respeto del público conocido no conocido seguro pero el problema es que la diferencia es que digamos si yo hago un showcase donde estamos todos diez minutos en el New York Comedy Club New York Comedy Club nos paga le entran ocho mil dólares y nos paga cincuenta cada uno mientras que si tú eres la persona que trae y llenas el sitio le dices al New York Comedy Club yo quiero toda la puerta ¿si me entiendes? entonces sea donde sea el gana es el que crece gana es el que yo digo si yo soy pastelero y hago los pastelitos más chimba del mundo pues un señor que de gancito me gana porque el señor se va a vender el gancito si y aquí en Colombia pues lo he notado mucho últimamente hay muchos comediantes que que tienen mucha fuerza en redes y no son tan fuertes en vivo no son tan no sé si la palabra sea bueno comediante porque pues uno no puede determinar quién es buen comediante y quién es más mucho menos siendo colega uno porque es relativo es relativo exactamente es relativo pero sí siento que tienen mucha más maquinaria que un poco como la política entonces si yo tengo una maquinaria arrolladora pues voy a ganar elecciones pero no soy no soy el mejor político más bien no es que no sea bueno sino no soy el mejor y siento que hay muchos comediantes que son muy grandes son grandes comediantes pero no tienen ese esa fuerza de producción porque además es un brazo disculpo él está haciendo logística no es que te esté ignorando pero le está haciendo logística a mí sí me ignora es con el público este me hable huevo yo creo que yo voy a hacer lo mismo que hace el público con él ignorarlo lo que pasa es que cuando no está con todo esto las direcciones que yo le he dado a la gente son direcciones de Google por ejemplo que es diferente a la dirección que está acostumbrada a recibir el bogotano que dice que putas me está dando primero como me voy a dar la calle antes de la carrera yo no sé cuál es el orden aquí me diste una dirección donde sí se lee al revés es que como yo soy bogotano de tiempo conozco las direcciones pero a pesar de que Bogotá es muy clara como Nueva York eso no sucede en otras ciudades es que en Nueva York te dicen tal calle tal número con tal ¿entiendes? en el 93 tú dices en la 93 93 qué sé yo con quintas 91 entre la primera y la segunda pues ahí sé que llego marica eso es Manhattan en Bicicay donde vea el coso de la lavandería y es como acá aquí te dicen 93 con 15 tú ya sabes más o menos la ubicación esto es de números pero vaya usted qué sé yo marica puta nomás en Medellín no palo alto con Ayacucho no marica quién peleó en esa en esa batalla no 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 entiendo un culo marica entonces y eso que Bogotá sí es muy muy cartesiana como como Nueva York y es números y es números pero aún así si la gente prefiere la ubicación es más fácil decir no por el parque la 93 exacto porque lo que me acaba de decir nuestro próximo invitado dijo ¿eso queda cerca al parque Los Alcáceres? sí sí entonces yo dije creo que sí creo que sí como dice 72 abajo por la 72 abajo entonces uno más o menos si tiene que tener una referencia acá claro una referencia pero igual la dirección esta dirección es súper clara es súper clara y es como es súper clara o sea 71 con 26 que es donde estamos o sea es súper súper claro marica pero hay gente que no nos ubica tan fácil aquí y eso que Bogotá es muy fácil de interpretar ya si tú le metes sur eso yo había de preguntar 71 porque esta misma dirección hay en sur ese es el problema claro pero si no tienes sur tú ya interpretas o sea el sur tiene la ventaja de que por lo menos te dice sur 71 sur o carrera 26 sur ya es para el otro lado estoy en la gran puta la puta sabes que me impacta mucho el tiempo que se gasta la gente en carro acá porque digamos de las 170 acá en hora pico te puede demorar una hora y media a las 5 de la tarde si no llegas aquí el aire el aire acondicionado gasta gasolina porque aquí no prenden el aire ni por el no Bogotá tiene Bogotá es toda una interpretación muy extraña Bogotá no es comparable con muchas ciudades o sea no es comparable con Nueva York no es comparable con Buenos Aires primero porque todos nosotros no no tenemos estaciones eso es lo primero sí 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 segundo estamos en el trópico pero estamos en la montaña del trópico entonces esta es la nevera pero el trópico igual entonces nosotros no estamos acostumbrados aquí al aire acondicionado no estamos acostumbrados a que hay calefacción en las casas entonces si usted tiene un frío en el hijueputa pues a punta de cobijas ruana ruana sí 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 exacto es como usted llega a Nueva York en invierno y están en camiseta en la casa ¿por qué están en camiseta? porque aquí hay aire acondicionado ¿me entiendes? eso no sucede si usted no interpreta muy bien Bogotá en el clima o cómo se mueve uno no entiende esto porque pues es trópico pero es frío en el trópico sí la mañana en Bogotá es fría es fría y uno de Bogotá no dice está haciendo como calor o sea es una Bogotá igual es una ciudad caliente a como era hace un tiempo por el calentamiento global no sé por qué putas marica o porque cada vez está el agua o cada vez hay más pará en este podcast no creemos en el calentamiento global hay que no me creen no, que dijo así mentira mentira no, we putas motos por Trump es un puto colombiano y trompista hablando de el tren del agua de Aragua de Aragua el tren del agua no se llama el tren del agua es que yo leo revistas es que yo me informo en revista semana eso lo noto más es un calentamiento global para hablar del agua necesito una referencia de cultura popular para un chiste el tren de Aragua está presente en Bogotá o ya no sí, debe estar hay algún hay venezolanos aquí que vendan drogas en Bogotá obvio hay ok, ¿qué tipo de droga? todas y para ponerlo así como es que por ejemplo yo tengo un chiste que hago en Estados Unidos que es sobre vender que alguien me dice que porque yo juego Grand Theft Auto si ese juego son estereotipos negativos que en Miami que un señor así como moreno como yo que se que le roban el crack y yo no sé qué entonces el man va a asesinar a gente y a mí como me gusta ese estereotipo tan feo entonces como los puertorriqueños son los que venden crack yo digo no a mí me gusta el ta 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 y además yo no soy puertorriqueño pero si lo fuera a hacer acá oye, ¿qué quieres decir? además no soy venezolano pero como chusan porque yo yo he escuchado que muchos de los robos que pasan es porque los manes son bien agresos a la hora de robar pero entonces no hay una droga particular que yo pueda decir esa droga digamos que pongámosla en contexto primero tú puedes decir cualquier chiste aquí en Colombia cualquier chiste hablando de santos hablando de curas hablando de panes hablando de droga y si el remate es venezolano funciona va a funcionar ¿por qué? porque nosotros los colombianos somos supremamente arribistas entonces todo lo que nos han hecho a nosotros en el mundo o sea, nosotros nos criticamos a los venezolanos pues nosotros somos los venezolanos del mundo nosotros somos los venezolanos de los venezolanos entonces nosotros vamos a a otros países ¿sí? a los oficios que hacen los venezolanos aquí nosotros como es nuestra primera migración grande la primera que sentimos no pasa en Nueva York usted va en Nueva York y están los judíos están los hindúes colombianos musulmanes chinos entonces pues por eso es la gran manzana porque uno está lleno pero aquí pues esta es una guayaba en vez de manzana y lo primero que vemos lo único que hemos visto extranjero son venezolanos en masa ¿sí? ni siquiera en Venezuela porque en Caracas hubo una gran colonia italiana en Argentina pues hay de todo también españoles italianos alemanes alemanes en Chile hay resto de alemanes hay pueblos que están en alemán entonces como nos llegaron ellos entonces sentimos que estamos superiores ya tenemos aquí por debajear como nos por debajear los ricos a nosotros exacto entonces hay un estrato 1 yo me burdo del estrato 1 pero si yo soy de estrato 1 pues ahora hay un estrato sub 0 que son los venezolanos eso es como lo que nosotros creemos entonces cualquier chiste que diga va a funcionar con venezolanos y lo otro es que pues crack es el 2 puntos bazuco bazuco siempre que diga bazuco pues el bazuco ese de aquí no hay crack el crack aquí valdría mucha plata bazuco bazuco es polvo de ladrillo cemento con el residuo de la coca de la pasta de coca entonces ves bazuco hay bazuco y venezuela ese es como el clichés que hay ahora en en lo social si hay unas pandillas muy fuertes venezolanas creo que lo último que escuché incluso era que los manes habían cogido el mercado negro del parkway como que les pertenecía a ellos el mercado ok no había una banda aquí porque es que o sea yo entiendo que por ejemplo cuando hago este chiste en inglés pues es una chambonada lo de atribuir a Puerto Rico o sea yo estoy siendo estoy pasando el estereotipo a otra persona ajá entonces esos del tren de Aragua no estaban descuartizando gente aquí si ok entonces voy a hacer especificar eso para que no se sienta que yo estoy generalizando e insultando a la población sino solo a una parte solo a esa pandillita solo a la pandilla solo a la pandillita a la pandillita la pandillita que descuartiza gentecita que tierno que tierno que hermoso si lo último que se supo que yo vi es que había eso se llaman casas de pique acá ¿casas de pique? o sea conocías las casas de pique no sabes que son las casas de pique pues o sea no necesito que me explique con granadas muy tiernas esas surgieron en Buenaventura y son casas donde pican gente entonces se llaman casas de pique entonces te llevan y te pican después se descubrieron unas casas de pique en 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 el Bronx y a la gente la desaparecían mira esto la metían en es comedia comedia para todos la metían a lo a lo Breaking Bad en ácido en ácido como el cartel mexicano sí en ácido y después con lo que queda de los residuos hacen escaleras o hacen cemento no o construyen paredes entonces había muchas había escaleras por ejemplo en el Bronx que no iban a ningún lado cemento puesto y eso lo que eran eran restos de personas que las volvieron escaleras o sea cuando se cuando se fusiona el ácido con esto queda un material no 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 después después cogían eso y lo metían con con cemento y lo revolvían para deshacerse de la evidencia para deshacerse de la evidencia y hace y muy cerca de aquí hace poco eh además en una zona muy céntrica muy como puta en la 67 estamos en la 72 con Caracas la Caracas es la 14 y estamos en la 26 o sea muy cerca eh había una casa de pique al lado de una ferretería o sea de hecho había una ferretería y una casa de pique marico o sea donde más como en Manhattan como en Brooklyn como o sea ni siquiera por allá en la mierda en el Bronx no ahí ahí va uno a comprar el pan o va a agarrar las llaves y ahí está exacto exacto tal cual tal cual y eso pues es parte de nuestra historia muy fuerte marica y nuestra historia reciente las casas de pique a mí me acuerdo de una historia que me impactó mucho era un 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 americano que se fue a Perú eso no fue pasando en Colombia se fue a Perú y y se fue solo dijo no yo quiero descubrir Perú y que se fue a Perú y llegó al hotel y dijo voy a acelerar a correr y que más salió a correr y nunca volvió nunca volvió corrió mucho llegó a Venezuela y mi esposa me leyó la historia porque no habían conocido no era americano era de Canadá era de Montreal pero él tenía ciudadanía americana canadiense y también era judío y fue una historia muy grande en Montreal no eran más detalles y aleatorios sí 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 está muy bien pero yo es porque me pareció mucho porque todo el mundo estaba preguntando todo era japonés a lo que voy yo al punto es porque toda la embajada de Israel la embajada de Estados Unidos la embajada de Canadá estaba buscándolo en Perú y mi esposa me dijo ¿tú qué crees que le puede haber pasado? y yo le dije como colombiano al mal lo descuartizaron y ya no existe fue lo que pensé inmediatamente y para ella era un concepto como ¿qué? sí ya no existe ya no me está o sea si algo le pasó él está en una casa de pique eso lo que pasa es que lo que pasa en estos países es que la tragedia nos ha vuelto un poco inhumanos primero y es parte de nuestra historia los gringos por ejemplo tienen una cosa y es que no les pertenece son hechos aislados pero todos los días hay matanzas matan 28 matan 30 matan 28 personas y el mal fue porque lo despidieron del trabajo esa era la consecuencia al parecer es que los gringos como les gusta trabajar exacto exacto lo despidieron y allá agarró a bala todo el mundo eso se llama la ética de trabajo ¿cómo así? ¿me echaron? yo quería trabajar yo quería trabajar entonces pero esos son hechos aislados eso no le pasa a los gringos nosotros no somos así pero si son así es parte de su cultura es parte de la cultura norteamericana nosotros pues un poco lo que tenemos es ese humor negro de lo que hemos sufrido pero si aquí tenemos descuartizamientos allá lo que hacen es eso y la historia a veces nosotros también que a nosotros otra cosa que siento es que a nosotros nos han educado la experiencia la historia vivida pero también a pesar de que somos un pueblo que pareciera ser el ignorante pues tenemos una historia violenta y la contamos con libros ahora con series pero siento que los gringos su historia la ha contado es Hollywood entonces lo que les cuenta Hollywood es rarísimo entonces no somos asesinos sino somos héroes simplemente desde donde lo vea el punto de vista claro exacto el punto de vista entonces ahora nos hacen ver el conflicto de Palestina y Israel pues desde el ojo judío entonces Sari Seinfeld pues que es tremendo judío dueño de Nueva York pidiendo rescate y tal pero pues no habla de las atrocidades de Israel y no hablan de hay una cosa que se llama la se me fue la palabra pero es como equiparar fuerzas equidad no sé si la palabra sea equidad sino compensación la palabra no será compensación no tengo la palabra exacta pero pues si yo te pateo pues tú no me puedes coger a bala no es lo mismo si tal vez si matan 12 rehenes entonces ¿cuál será la compensación? matar 12 rehenes o si yo mato estos rehenes tengo el derecho a acabar con toda una ciudad y toda una población bajo el hecho de que no a mí me mataron no rehenes entonces yo puedo acabar con toda la nación entonces no es equiparable por eso hay un derecho internacional humanitario que nos está respetando pero pues tú como le dices eso y seguramente en este momento están si, si, güey puta ese ta, 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 ta pero ese es el problema de la guerra es desde qué ojo se ve claro no, claro y los artistas están muy preocupados porque yo estaba hablando por ejemplo con una amiga palestina y me dijo ¿y ahora a mí quién me va a representar? porque todo por ejemplo mi manager es judío pues es que por eso me das el favor me editas esto y lo del calentamiento global es que Nueva York es muy delicado la representación Nueva York es judío y los dueños de Nueva York son judíos todos algo que me ha parecido rarísimo es por ejemplo mi esposa me dijo mira que una señora que liberaron de los rehenes siempre ha sido una mensajera de paz entonces la señora dijo sí, sí, sí cuando nos llevaron nos medio golpearon pero ya me trataron bien y me dieron atención médica y si tú lees ese titular en el New York Times que es un periódico al que yo trato de confiarle abuelita maltratada torturada es como lo vendan entonces uno ya no sabe qué creer digamos Dave Sheppell tuvo el mejor chiste que lo hizo creo que fue en SNL en Saturday Night Live que empezó a hablar porque era cuando estaba en Kanye West se volvió loco o sea dijo que los judíos pues controlaban controlaban Hollywood controlaban Hollywood y todo eso sí, lo cual es cierto entonces eso es lo que dice lo que dice Dave Sheppell se monta y dice pues yo no voy a defender a Kanye West porque pues yo quiero mi carrera pero Mahan dijo algo que pues sí podemos analizar y yo no estoy diciendo que controlen pero si ustedes empezaron a listar todos los estros claro o sea lo puso como en un término tan obvio que todo el mundo como que obviamente yo no voy a ser loco como ese man que iba a decir esto exactamente es como Kanye West está loco pero los locos son como los niños y los borrachos que no la gente dicen la verdad como decimos aquí en Colombia las brujas no existen pero que las hay brujas no existen pero judíos que los hay no pero es que o sea eventos universitarios que están censurando 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 perdón están censurando hasta eventos culturales y es la ignorancia la inequidad que existe en este tema digamos que estamos hablando no de este el conflicto que está ahorita entre Israel y Palestina pero que a uno siempre le gusta cuando le explican a uno en una película como se originó el Joker por ejemplo el man no se volvió un villano porque sí exacto exacto y los volvemos sí es un poco como que el problema que tenemos nosotros es como creer todo a boca de jarros a lo que nos dicen lo creemos y uno tiene que ahí sí en ese tipo de cosas pues uno tiene que documentarse bien y tener su propio criterio sí finalmente si tú eres a favor de Palestina o a favor de Israel pues puedes hacerlo pero pues está en tu criterio está en tu criterio no porque te lo dijeron porque te lo enseñaron es igual acá o sea el problema aquí no es que usted finalmente pues marica hay gente que es uribista y es buena onda y tiene su criterio y pues uno que pues no pues tiene su criterio desde que tengan una perspectiva que tenga sentido desde que tengan una perspectiva y dicen no pues que maten a todos sus putas sí pues se mantiene su criterio marica pero a veces nosotros ni siquiera sabemos y la política tiene eso o sea nos confunden tanto que usted no sabe en qué creer y yo finalmente pues he decidido un poco ser apolítico como que no apolítico en el sentido de que no me gusta la política me gusta mucho la política pero pues entender que todos son iguales hijo de puta de aquí lo que importa es la plata lo que importa es la plata el negocio que hay un negocio la guerra vende la guerra genera dinero entonces uno pues uno no es nadie marica es un man que un día sí lo desaparecen y ya y la vida sigue eso es lo que pasa y es la realidad qué buen podcast de comedia no pues aquí divirtiendo hagamos el juego de las preguntas con nosotros nosotros siempre cerramos esto como con una pregunta de carácter personal a ver es que ya lo name entonces elige una un número entre el uno y el doce por favor el siete porque todo el mundo pide el siete porque es cristiano ronaldo es el número de cristiano ronaldo no creo que creo que yo he leído estudios psicológicos donde siempre es así hay muchos que han dicho siete la pregunta más toca traer dados es ubicarse algunos reas no no porque ese me gustaría preguntarte una vez en tu adolescencia en la cual hiciste el ridículo bueno marica o sea mi adolescencia mi adolescencia es el ridículo tantas veces marica una vez tenía tenía gripa y se me dio por contar un hijo de puta chiste en clase me iba a contarles un chiste estaba en once y el chiste era como alguien que olía y daba un voto entonces el chiste terminaba como ese es ese es y el otro chiste volvía ese es ese es y el otro era como un chiste coolísimo o sea como un contexto y me puse a decir se me salieron a volar todos los hijos de puta los mocos y todo el mundo ese es ese no pero que o sea marica con todos los mocos al aire o sea tuve infinidad de infinidad de verdad yo he pasado por muchos osos muchos muchos mi vida si fue así otro cuéntate otra cuenta esa está traumática la verdad si no 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 ese es traumático marica el moco el moco es clásico el moco no 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 y cuando le pasa a uno que no está en esa hora y uno y se le viene y en el bolsillo el uniforme una vez por estar pendejeando no sé marica mariqueando no poner cuidado en una de esas formaciones que hacen en el colegio y no sé ya habían dicho y este lunes no venimos que se yo cualquier cosa voy a poner eso y alguna pregunta y yo mariqueando y alguna pregunta yo el sapo que levanta la mano y el micrófono y el lunes hay que venir como una cosa frente a todo el colegio no pues también no yo pasé por muchos osos o sea es que el colegio es muy dado a pagar el colegio infinidad marica no es que cada vez que me acuerdo va a tener muchos más te voy a preguntar te puedo hacer una última pregunta puedes hacerme dos más si quieres amor mío ah listo entonces son relacionadas la primera sería nunca olvidaré el bullying que me hizo ta 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 y la segunda nunca olvidaré el bullying que le hice yo a nunca olvidaré que una vez estaban en estaban en clase estaban en entrega de boletines ok y yo solo como por ahí porque todos adentro todos los profesores con los papás en los salones y venía una señora caminando entonces me dice yo todo decente señora ¿para dónde va? ay mijito muchas gracias voy para el día 02 ay vamos yo soy estudiante de ahí ay que bueno mijito ahí estudia mi hija tal no sé qué más tal nada bueno y su merced ¿cómo se llama? Diego Mateus ¿usted es el hijo de puta de Diego Mateus? yo venía a dar quejas de usted claro mi hija lo odio y yo mi señora pero ¿por qué es así? me pegó una vaciada marica que yo supuestamente era bullying era de todo era de todo de todo de todo sí sí usted es el hijo de puta de Diego Mateus está bien a loca ¿quién es su hija? no estaría ahora sí ahora sí una vez le quemé el pelo a una chica ¿qué? estaba yo en clase maricugando con un puto encendedor marica y la chica al frente de mí eso eso me acuerdo me acuerdo ¿y te dio tu cachetón? no la chica empezó me la ha quemado se me está quemando algo bullying mis amigos del me acuerdo una que voy a contar que eso no tiene nada que ver pero fue una historia muy cómica no sé si cómica pero me pasó estábamos en la casa de Fernando Gaitán ok el creador de Betty entonces estábamos con Diego Camargo había unos comediantes ahí y llegó un tipo muy reconocido en la radio en la televisión un man que hace humor muy 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 pilo él que es cartroller ok entonces ya el man de vieja data y en la casa de Gaitán uno acostumbraba siempre el man tenía whisky y el man tenía ahí lleno de whisky lleno de tragos tenía ahí su su bar entonces el man siempre estaba fumando siempre decía uno sírvete algo parecía el padrino ¿se hablaba Gaitán? sí Fernando Gaitán siempre era un tipo muy amable entonces siempre decía muchachos sírvanse trae ese whisky Diego Mateus trae ese whisky entonces traje el whisky entonces esos que tienen dispensador que sale de a poquitos sírvele a los muchachos sirviéndole con camatún puse la botella ahí y llegó troller muchachos no eres back tal muy sano me lanzó homero y tal muchachos Fernando tenemos que hablar de un proyecto entonces traje aquí esta botellita de whisky si quieren tomar un poco tomen entonces el man se volvió a hablar ahí con no mira Fernando que esto y tal y yo cogí la botella la destapé y con la misma fuerza del dispensador pero esta no tenía dispensador arique el man siguiendo hablando y camarón que estaba a mi lado teniendo un chacón para weón era una singleton una mierda así carísima cogió la o sea en un segundo camarón como que vio eso cogió la chaqueta que tenía la tiró encima marica limpiamos sí Fernando nos miró como así marica había media botella el tipo sirvió y volvió y se guardó se guardó eso como si estás con orrea y nosotros y eso cuando uno está compartiendo con alguien que uno respeta admira y por ahí platudo encima no 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 sí controller ahí con Gaitán en la casa de Gaitán qué risa qué pedo pero no les dijeron nada nos dijeron eh bueno qué fue no pues lo miraban como un culo marica yo me había acostumbrado con la mirada con la mirada con un cariño con estos muchachos bueno si si nos aceptas la invitación para regresar nos encantaría hablar más de tu experiencia haber conocido a Fernando Gaitán que es una persona que no pues digamos que la comedia en Colombia le debe mucho a Gaitán porque pues murió murió ya hace no sé cuando era muerto Fernando unos 3-4 años ni tan viejo no 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 fue el cigarro pues no sabría que lo mató si fue un cigarro fue qué pero pues si era un man que tú llegabas a la casa del tipo y parte de su vida era no sé el tipo voy a fumarse 20-30 cigarrillos diarios o sea el tipo escribía y estaba siempre con el que apagaba uno prendía al otro solía hacer lo mismo García Márquez pero no conocía García Márquez no tuve la oportunidad de conocer García Márquez pero si era un tipo muy amante de la comedia muy amante de la comedia y era un tipo que admiraba mucho a los comediantes Fernando Gaitán era un tipo que aplaudía mucho como la inteligencia de la comedia admiraba mucho eso como una persona que tenga capacidad de hacer reír entonces cuando el tipo nos conoció a nosotros cuando conoció ese combo de comediantes realmente uno sentía que había una empatía como que lo quería ayudar a uno o sea como que quería el tipo que que surgiera y finalmente pues Betty la fea que el tipo escribió el éxito más grande el éxito más grande de las novelas en el mundo muy inteligente muy inteligente y muy sencillo entonces al tipo le gustaba mucho ese humor sencillo no había que ser tan era un humor muy sencillo del tipo entonces si le debemos mucho a Fernando porque era un gran 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 tipo realmente yo siempre digo allá en Estados Unidos los guiones todos los pilotos de todas las series son de dominio público siempre digo que ojalá hiciera una iniciativa al Ministerio de Cultura para soltar esos guiones porque los jóvenes que dicen pues la televisión de pronto yo nunca entenderé qué, cómo llegar allá pero una vez lo veis son 25 páginas son 25 páginas sí, sí, sí la televisión pues finalmente siempre siento que la televisión no es algo tan difícil de llegar lo que pasa es que es una industria que tiene unas reglas de juego establecidas pero siempre están los manes allá tirando red mirando a ver qué les llega y si usted va y golpea y dice mire tengo esto pues se lo van a robar se le van a robar esos primeros asesores son abogados y lo primero que van a hacer es robárselo la moralidad es que lo van a robar es parte de la industria del juego de la televisión pero no marica la televisión siempre está buscando sí, no y es que pasa también allá que hay unos o sea lo más difícil digo yo es ser escritor porque hay unos huesazos le meten un platal a unas bolitasas claro, claro y fíjate que aquí curiosamente Gaitán que fue vicepresidente de contenido o sea tal vez una de las figuras más altas de RCN y el vicepresidente de Caracol que es Dago García son escritores arrancaron escribiendo o sea su oficio es escribir claro entonces ya lo habíamos dicho aquí alguna vez y lo que vale la escritura es el oráculo marico usted aprende es oráculo que es oráculo sentado escribiendo no hay más marica eso es un trabajo de siéntese y escriba 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 eso es solo callo igual que la comedia párese y llega párese y llega aquí siéntese y escriba y si es un oficio muy noble marica y en algún momento en algún momento y una cosa que tiene también la escritura es que generalmente es muy difícil que le vaya bien de primerazo igual es un estilo usted lo va creando lo va creando pero si usted cree le pega le pega hay que hacer a mi me encanta el oficio de la escritura es lo que más disfruto hablando hoy mi jefe puso una historia en instagram que el show para el que escribí yo estamos en la lista con las predicciones de nominación para Golden Globe ah vea va a estar en la red carpet allá en los Golden Globe que bien Pedro y por qué no hizo esos chistes en la logia si ganamos nos hizo en inglés pero no se entendió nada es que yo solo manejo el inglés yo soy como troll pura pinta y plata pero solo bueno Diego gracias de verdad por compartir con nosotros siempre aprendo mucho en todas esas conversaciones no te pregunté por qué me vas a votar porque eso es muy personal no no pues personal no eso es hijo de puta ya voy a ver fútbol marica y no importa el que gane voy a decir ya ya otra vez más hundidos más hundidos no 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 voto ya ya mi último voto fue por Petro y ya dije ya ya es finalmente darse cuenta que es otro igual sí pues con sus idearios no estoy diciendo que no o sea el tipo tiene sus idearios y tal pero pero el sistema político es así ya un man como Petro que tiene sus idearios y cosas y el sistema político aún así no pudo cambiarlo no lo va a poder cambiar pues por estos bobazos claro claro el sistema político de Colombia es como la relación de mi papá y mi mamá ¿cómo? pues mi mamá siendo el que vota y mi papá siendo el sistema político de Colombia tu papá el que vota la plata mi mamá como él era ludopata entonces mi mamá creyó que podía cambiar pero tu papá era ludopata eso pero ahora sí hubo buen político de hecho era es que de hecho era era político oyo con razón va a votar por el bolcón dijo que galán tu papá no era como algo así de abogado de San Pedro o algo así él era el asesor de San Pedro era el Rudy Giuliani colombiano si todavía tengo mi celular sí sí le estamos metidos en el cuento político entonces sí entonces yo creo que hay un chiste o sea que tu papá estaba cuando tu mamá le decía oiga ¿qué pasó con la plata? marica se perdió a mis espaldas en el casino señor le perdió su plata bueno entonces dos barrios puestos estos dos barrios estos dos barrios estos dos barrios ahí marica el 28 jugaba monopolio pero de verdad con las puelas de la costa que tristeza bueno ahí hay chiste yo creo que eso sí hay chiste bueno chumba muchachos gracias gracias cuéntale por favor la gente que por si no te conoce proyectos videos redes sociales ah saben de que no hablamos pero bueno ya es el tiempo finalmente estrené el show de Nueva York se llama Gamil muy chimba muy chimba de toda la historia de como terminé en un calabozo en Brooklyn entonces esa historia es muy loca sí 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 muy loca muy chimba muy bacana todo el periplo entonces lo estrené lo estrené hace un mes 20 días o sea ¿está en YouTube? no no lo he subido lo estrené en vivo lo estrené en vivo eventualmente lo vas a grabar ya está grabado ah ok ok de todo siempre que me paro bravo ya 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 siempre que me paro bravo muy bien qué chévere está grabado ahí cuando lo saques pásalo lo promovemos se los mando claro y esperemos que la próxima vez lo podemos hablar al respecto sería muy interesante sí 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 ahora estoy dedicado pues mucho al cine estoy viendo televisión y cine ayer me di por angelito te da una a las 5 no estoy escribiendo hace poco dirigí un cortometraje estoy escribiendo como unos largos ahí con una gente pues algo que me apasiona mucho el cine marica dirigir también digamos ese es el oficio ahí que ahora me engoma mucho haciendo giras me la paso haciendo giras ahora presentaciones entonces me la paso ahí ahorita tengo una gira en el próximo mes estoy con Bart con su amigo parcero del alma el diablo tengo una foto suya tengo una foto suya ahí en el en el tiene un ¿cómo se llama esto? un rosario y ¿cómo se llama? un escapulario y tiene su foto ahí con los gladiolos tiene unos gladiolos ahí en su fotico se aman se aman muy bien sí te enche un show nuevo el diablo que se llama matando un Joe matando chistes ¿y dónde la gira? ¿dónde la gira? no arrancamos en el eje cafetero estaremos en Armenia estaremos en Pereira estaremos en Manizales y ahí nos vamos por toda Colombia por toda Colombia muy bien entonces ¿dónde se pueden conseguir las boletas? la gente que vea esto ya salió entra a mi Instagram y ahí estarán las el link el link porque son en varios sitios entonces estaremos en en gira estoy con mi canal mi canal de YouTube Diego Mateus ahí tengo un segmento diario que se llama la pluma al vuelo donde hablo como de muy bueno noticias de actualidad noticias de la historia chimba me entretiene bacano hablo mucho de rock mucho de cine libros que pues es como un mundo que a mí me gusta y pues ahí hay un poquito como de más más que chiste como tal es como los comentarios ácidos que me salen ahí en el momento entonces está chévere entonces búsquenme ahí en arroba Diego Mateus y nada nos estamos viendo muchachos hay mucho material en YouTube y en TikTok si yo lo pillé y los invito a que lo vean porque es muy bacano gracias chao pues chao muchachos gracias Diego y y y y y y y y y